Saludos familia de latinos en pelota, seguimos en esta cobertura especial y tenemos frente a nuestra cámara el super prospecto Tyron Liralzo. Tyron, muchas gracias y bienvenido. No, gracias, gracias por la oportunidad, todo bien, gracias a Dios, muy bien y agradecido por este hermoso momento que estoy viviendo, es algo inolvidable. ¿Qué significa para ti estar aquí? Wow, representa a mi equipo, estar aquí en este momento con peloteros también increíbles, con super estrellas pasadas, futuras estrellas, es algo que se agradece, es demasiado maravilloso para uno. ¿Qué tú hacías en el momento que dicen Tyron, tú vas para el juego de las futuras estrellas? Yo estaba cuando el parte del staff de Menor League me llamó, me dijo que yo iba a para allá, yo estaba acotado, yo estaba jugando Warzone, y él me llamó y me dijo, me saludó, normal, y me dijo, mira, tú fuiste seleccionado para el juego de futuras estrellas, yo le dije, no, no te creo, y me dice, me dice el de que, ¿cuándo yo te he mentido? Y yo, no, no, mal, no estás relajando. Me dijo, sí, me felicitó y obviamente llamé de una vez a dejarle saber a mi familia y aparte de mi compañía que fui seleccionado y agradecido. Dino la verdad que frente a la cámara, ¿tú lloraste un poquito? No, no, no lloré, pero sí me diste varios minutos solo y yo, no, de verdad, y me agoté, me quedé tranquilo, dejé de jugar, yo estaba jugando y dejé de jugar, y me puse a pensar en eso, y yo dije, wow, de verdad, y me puse, y recuerdo que me puse a ver varios videos de los juegos de estrellas pasadas, de futuras estrellas pasadas, y dije, bueno, para allá yo voy, entonces hay que gozárselo. Bueno, ya que tú tuviste el turno de tomar repeat, ¿qué se sintió estar en un terreno de Grandes Ligas? Anteriormente he tenido la oportunidad, ¿sabes?, de estar en un terreno de Grandes Ligas, pero estar aquí en este momento y que muchas personas puedan ver, ¿sabes?, el talento y la capacidad de uno, y estar presente aquí es algo, es algo inolvidable, es algo bueno, maravilloso para uno, y participar, y aunque sea, ¿sabes?, un solo juego, es algo que, concha, uno va a tener, uno va a tener el recuerdo de decir, coño, yo estuve ahí. Nosotros queremos conocer un poquito de Tyron Liranzo, pero fuera la pelota, por ejemplo, ¿su comida favorita? Tú sabes, la bandera, tú sabes que uno del sitio, dominicano, ese arroz, habichuelas y carne nos puede faltar a las 12. Pero tú tiras tus sazoncitos y dices, uuuh, no, en esa parte estamos off, estamos quedados, estamos quedados, porque no soy cocinero, pero yo sí soy Kiko Melón, pero cocinero no. ¿Qué tipo de música le escucha a Tyron? Ey, a mí me gusta mucho, me gusta el trap, me escucho bachata, salsa, soy sivaeño, no escucho tanto típico, pero tengo que actualizarme, la gente de allá que me perdone, pero yo me voy a actualizar con eso. Tú sabes, cuando yo jugaba, yo tenía una superstición en mi cabeza de una guantilla que yo tenía, que siempre tenía que tener la sucia, que si mi mamá me la lavaba yo sentía que yo iba a dar un hit. Sí, cosa que uno dice que si está funcionando, uno no lo cambia. Tú llegaste a tener algo, si haces un alicro, un polocheo, un bate. Eso, pila de vaina, dije, dije, cambiá, dije, buscá cuál es el bate, qué está aquí, cuál es la guantilla, pero uno se da cuenta que no es nada de eso, eso es el ajuste que uno puede hacer, porque así mismo uno ha dado varios batazos de bueno, contacto bueno con cualquier tipo, sea guantilla, lo que sea, y después tú fallas, o sea, eso te deja demostrar que no es eso, solamente eres tú mismo. ¿Jugador favorito y persona que te inspiró a jugar el bicho? Mi jugador favorito, del que tengo su razón, ha sido Robinson Cano, he tenido la oportunidad de tenerlo cerca, pero tal vez no le he demostrado ese, sabe, ese anhelo que siempre he tenido, pero alguien que me inspiró siempre, de mi forma de tratar de jugar, ha sido él, por la forma como él siempre jugaba, la forma que bateaba, como paraba, hacía la cosa como para que se veían difícil, fácil, y eso es algo que a mí siempre me llamó la atención de él. Ya casi terminando, ¿a quién tú tienes para esta competencia de John Rohn? ¿Quién tú crees que va a ganar? No, yo voy al mío, yo voy a Vasallo, Samuel Vasallo, yo voy a él, yo lo voy a apoyar al 100%, sabe, dominicano, caché cualquiera, y hay que darle el apoyo que necesita, el bata ahí, ¿sabes? Yo voy a él, claro. Ya para terminar, mándame un saludo a todas esas fanáticas dominicanas, a todas esas personas y familiares que te apoyan desde el día cero. No, es un saludito a mi gente dominicana, de San Francisco, Macorís, San Pedro, ya ustedes saben, bendiciones, los quiero mucho, espero estar pronto por allá, estoy loquito por comerme unos domplines, la vaina está difícil aquí, concha. Ya ustedes vieron mi gente, esto, ¿verdad? Muchas gracias, felicidades. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirlos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba, Latinos en Pelota. Gracias.